Hoy día voy a salir. Tengo muy claro de qué se va a tratar el vlog de hoy. Voy a juntarme a comenzar con un amigo y eso es todo lo que tengo planeado por ahora. Tengo que grabar dentro del metro, pero últimamente hay alta polémica por una persona que sacó una foto dentro del metro. Entonces le pasaron una multa y no quise arriesgar. Una mierda en total, pero bueno, es lo que es. Voy a tener una reunión, pero en secreto sí que no les puedo decir nada más que a mí. Bueno, terminamos la reunión. Tengo mucho, mucho que reflexionar. Pero, cosa que se me hace fácil. Cada vez que tengas un impulso de algo, de hacer algo diferente, algo que normalmente no haces, antes que pasen 5 segundos tienes que tomar la decisión de hacerlo, porque si no, tu mente lo va a bloquear. Nuestra mente siempre tiene dos velocidades. Una es el piloto automático, que es hacer lo que se hace siempre, a la velocidad de siempre, con la intensidad de siempre. Y el otro es el freno de la mano. El cerebro, esta personita que vive dentro de nosotros, nota que nos estamos saliendo de la rutina y tiene el freno de la mano. Y esto es lo que he aprendido haciendo este vlog. Al principio me costaba mucho sacar la cámara en la calle y grabar y empezar a hablar y como que ya no la pienso mucho. Así que, si sientes el impulso de hacer algo que está fuera de la rutina, hazlo antes de que pasen 5 segundos. Cosas como, por ejemplo, subir al Cerro Santa Lucía, apretar rec en la cámara y empezar a hablar y creer que lo que estás hablando es importante cuando no es necesario que sea importante. Es la única forma de ir tomando pasos para ir saliendo a la zona de confort, ir logrando y viviendo más experiencias. Así que, desde hoy, desde este vlog, sí que voy a agregar un nuevo hábito para compartirlo con ustedes, para que me ayuden a lograrlo. Es que, todos los días se me va a ocurrir una melodía. Una melodía, una semilla para una canción, podríamos decirle. Y yo se los voy a mostrar en el final del vlog. Ese es mi nuevo hábito, es el impulso. Y me tomó un poco más de 5 segundos, pero ya la tenía cocinada. Esta teoría de las velocidades del cerebro, que es piloto automático, el freno de mano y la regla de los 5 segundos, es de una, es como una life coach, que se llama Mel Roins, y me hizo mucho sentido un video que vi de ella. Dejaste que te comprara sostenes, calzones y una escobilla para el pelo. Además de invitarte a almorzar al naturista. Y como si eso fuera poco, a la salida me pediste una crema humedecedora, para estar suavecita para el hijo de puta que te correría a mano ese mismo día a las 6 de la tarde. Claudio Bertoni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!